Desde hace un tiempo, ChatGPT4 incluye una herramienta para editar las imágenes que genera, que funciona de forma muy fácil y con una alta calidad. Como dije al principio, la herramienta que voy a mostrar ahora ya tiene un tiempo de existencia, pero como han salido tantas cosas buenas todas las semanas, no había tenido tiempo de reseñarla, pero ya era el momento porque está funcionando realmente muy bien. Como siempre, el primer ejemplo lo voy a mostrar en tiempo real, podríamos decir, sin cortes, y de ahí para adelante voy a ir editando para hacerlo más ágil, pero la primera vez me gusta que se note lo que se demora ya que tampoco es tanto. Y lo único que adelanté, podríamos decir, para este ejercicio en tiempo real, fue crear la imagen. Aquí en ChatGPT4 le pedí a la imagen de un robot llevando a una persona en brazos y creo esta imagen. Muy bien, ¿cómo funciona lo de la edición fácil? Tú al hacer clic en las imágenes ahora en ChatGPT4, ya no solo tienes esta herramienta de cerrar, ver información y descargar, sino que además tienes esta que dice seleccionar. Y al elegir esta, tú vas a poder elegir justamente una superficie redonda como la que está apareciendo acá, que vas a poder agrandarla, si quieres seleccionar un área mayor o achicarla si quieres seleccionar un área más pequeña, y luego cambiar esa parte que estás seleccionando o borrarla. Lo más interesante en todo caso me parece a mí que es lo de hacer un cambio. Por ejemplo aquí, en esta imagen, voy a seleccionar los zapatos de este joven que quedó aquí dibujado, siendo llevado en brazos por un robot, y voy a poner pies descalzos. Muy bien, y lo envío. Y aquí vamos a ver, como les digo, esta va a ser la única vez que vamos a esperarlos, no sé, alrededor de 20, 30 segundos, tampoco es tanto, pero para la agilidad del video, los próximos ejemplos los voy a ir mostrando solamente los resultados, pero este, lo están viendo sin cortes, lo único estaba generada la imagen de antemano, como les decía, y lo que hice fue seleccionar esta parte de los pies del personaje que va siendo llevado en brazos, y lo único que puse acá abajo fue pies descalzos, y como pueden ver, lo entendió a la perfección. Ahora lo que hice fue seleccionar el área de la cara, y pedirle una máscara de demonio oriental, y como podemos ver, también lo hizo sin problema. Por último, dentro de este primer ejemplo, seleccioné el área de acá arriba, puse aquí, como dice claramente, luna llena, y nuevamente no tuvo ningún problema en agregarla. Y bien rapidito, un par de ejemplos más, para poner en evidencia lo bien que funciona, pero lo bien que funciona cuando funciona bien, digamos, ya, igual hay algunas veces que puede cometer errores. Pero aquí, por ejemplo, le pedí la imagen de un monstruo con cuatro brazos, que como vimos en videos anteriores, con el realizador audiovisual Fernando Jiménez, es algo que le cuesta a los generadores de imágenes crear cantidades, cuando tú le pides cuatro brazos, cinco de algo, dos cabezas, se tienden a marear, y aquí claramente hizo un excelente monstruo, pero le puso cinco brazos, ¿cierto? Están estos dos y este de acá. Pero bueno, yo elegí esta área, le puse eliminar el brazo y dejar el fondo, y perfecto, ¿cierto? Perdió ese brazo y está el fondo. Luego, más abajo, le dije poner la camiseta de los Chicago Bulls, y le puso la camiseta de los Chicago Bulls también, bastante bien, ¿o no? Excelente, todo esto con edición. Luego le pedí la misma imagen en formato horizontal, y como podemos ver aquí no entendió bien, porque lo que hizo fue la imagen de la camiseta sola, ¿sí? Está hermosa, en todo caso, se pasó, pero no era lo que yo le estaba pidiendo, entonces, para poner en evidencia que a veces puede que se maree o alucine. Y un último ejemplo, nuevamente tratando de hacer un monstruo con cuatro brazos, nuevamente no pudo, lo dejó de dos nomás, pero lo interesante acá, más allá de eso, es ver cómo funciona la edición. Aquí lo que hice fue seleccionar gran parte del cuerpo, y le pedí algo parecido al anterior, que le pusiera una camiseta de básquetbol, ¿sí? Y lo hizo bastante bien, solo que no llegó hasta allá arriba, porque yo no lo hice bien. Yo no rayé toda la superficie que tenía que haber marcado. Entonces, más abajo, seguí trabajando la imagen, y seleccioné la parte de las piernas, esto de aquí, y le pedí unos jeans gastados, y podemos ver que están los jeans gastados súper bien. Posteriormente, marqué esta parte que me había faltado marcar antes, y aquí puse completar la camiseta de básquetbol, y la completó súper bien, ¿ya? O sea, nuevamente, un súper buen trabajo de edición fácil, solo con seleccionar un área y dar una instrucción escrita. O sea, aquí, luego seleccioné esta parte de acá de la mano, y le puse pelota de básquetbol, siendo sostenido por la mano del monstruo, y también, ¡perfecto! O sea, podemos ver que pasamos de esta imagen original, que no tenía ninguna ropa, ninguna pelota, nada, a la imagen final, solamente seleccionando distintas partes, y poniendo qué es lo que queríamos que agregara. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejar en los comentarios qué otros tipos de herramientas de inteligencia artificial te gustaría que reseñara en este canal, ya que estoy subiendo dos videos todas las semanas, así que te invito a suscribirte. Usa la inteligencia.